La Cente Clastana acordó en la Asamblea de Representantes el día 27 de septiembre los siguientes. Primero, Miquel, protesta cultural jueves 19 a las 5 p.m. en la Plaza Juárez frente al Congreso del Estado. Número 2, envía el delegado a la Cente Clastana al tercer encuentro magistral nacional al realizarse el sábado 21 de septiembre y la Asamblea Nacional Representativa de la Cente. Aquí cabe mencionar que estos delegados de la Cente son representantes de centros de trabajo, de zonas o de sectores.